¡Buenos días! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Oigan, este es mi primer video Con 2 millones de suscriptores Neta, muchas gracias cuando yo empecé en todo esto Pensé que nunca me iba a ir Me iba a ir chido No, neta, muchísimas gracias hermanos Por todo el apoyo, por suscribirse Síganse suscribiendo, sigan viendo los videos Sigan comentando todos los videos Neta, sí leo todos los comentarios O los que puedo, también, alguno se me va a escapar Y también suscríbanse a mi canal secundario El Juaniquilador, que ya va a llegar también al millón De suscriptores, y a Buenos Días Norteamérica Que es el canal de noticias que tenemos con Dead Sin más que decir, el día de hoy hermanos Tenemos lo que viene siendo Un video bastante, bastante chido De TikToks incómodos, puse en Twitter El siguiente tweet, caen en este tweet Los TikToks más incómodos, feos y que den Más pena que hayan visto últimamente Hoy grabamos sección en directo No lo grabé ese día, de hecho se lo puse el 29 de octubre Esto lo estoy grabando el 1 de noviembre Bueno, pues hubo bastantes respuestas ¿Cuántas hubo? Hubo 3.000 100 respuestas, maldita sea Y casi 20.000 likes, ya saben Síganme en Twitter, en Instagram El editor está poniendo todas mis redes en este momento Ah, por cierto Les presento a mi amiga María Lucía, es una niña que me encontré Y es bastante divertida, creo que es una de mis mejores amigas Y nada, nos va a estar acompañando Unos cuantos días, tiene una mirada dulce Inocente, como cualquier infante la tiene La vamos a dejar bien lejos A ver, lo trajo Alejandra ¿Quieres tener estos labios de mamadora? Vuelve a nacer Zorra ¿Qué? No mames A ver, aquí hay muchas cosas mal Número 1 Señora, sus labios son del tamaño promedio Lo que se puso de más fue labial Y 2 Imagínate el hijo de esta señora Que de repente dicen Oye, vi a tu mamá en TikTok ¿Neta? ¿Qué decía o qué hacía? Nada Que tenía unos labios de mamadora tremendos ¡Qué horror! ¡Pobrecito! Estos ya son conocidos en el canal Son los famosos hermanos Pancardo Eh, para que recuerden Si no han visto los videos anteriores De TikToks Kringe Eh, los hermanos Pancardo Son unos tipos que básicamente dicen Si te va mal en la escuela ¿Significa qué? Y pasa la cámara a otro vato Y dice Significa que eres un pendejo Pero cada vez se superan más Y cada vez hacen cosas más horribles Si tienes las tets grandes Si tienes grandes las Tetas Se dice tetas Significa que Significa que comes mucha grasa, eh O Te las heredó tu mamá O tu abuelita O Estás bien operada A ver También hay que decir una cosa Creo que esto ya lo dije en el anterior video Pero los hermanos Pancardo Viven de hacer conferencias ¿En qué momento vas a la conferencia de estos señores? Imagínate la conferencia Hay un auditorio Que te está escuchando completamente Y tú dices Si tienes grandes las Tete Todavía no entiendo ¿Por qué el envase de la vainilla Es igual al de la salsa soya? Me cago En vez de un bife Me estoy haciendo una torta ahora La puta madre Todavía no entiendo ¿Qué pedo con esta morra? Esta morra está bien bugueada, loco A la verga Atención amigos Oppo acaba de llegar a México con todo Pueden revivir su lanzamiento Y el unboxing del modelo A93 En mi canal de Twitch Que se encuentra abajo En la descripción No olviden visitar el Twitter de Oppo México Que se encuentra aquí en la pantalla Para encontrar más información Hola disculpe señor Vende pan con palta Amigo Esto es una ferretería ¿Y vende pan con palta en su ferretería? Amigo No puedes ver que estamos cerrados Estamos haciendo el funeral de mi abuelo acá ¿No vean la abuelita que está llorando ahí? ¿Mi abuela? Si está cerrado Entonces como entre No sé Como chucha Entraste Si la voy a estar cerrado con llave Puta la hueá ropita Acabo de abrir el Google Earth Vamos a buscar el chiste amigos Tranquilos En alguna parte del mundo debe estar Pero voy a quitarlo antes De que se muestre mi dirección Es lo que digo Yo tengo una teoría La gente guapa No es graciosa Juan en Instagram Este morrito Es de los primeros tiktokers Que yo vi Antes El vato trabajaba en Cinépolis Y se llamaba Cinépolito No sé qué pasó Pero el vato Como que ya no trabaja en Cinépolis Y pues dijo A ver Si ya no trabajo en Cinépolis No me voy a poder llamar Cinépolito ¿Sabes? Ok Este es el faraón este El de la música Soy guapo Lo sé Las mujeres se calientan Ya lo sé Llegué yo Y jodí su matrimonio Me besó Delante de su novio Necesito Por favor Gente de Creo que es de Perú Por favor díganme Él es un personaje ¿Verdad? Más que todo Yo me dedico a hacer mucha música Música y música No puedes ver este video Sin sentir Cringe Más o menos Oh, eso es tan lindo ¿Qué? ¿Sí? ¿Estás diciendo? Ah, la verga Pinche abrazo Casi no se lo da Vean, vean, vean Como Ay, ni siquiera Con las dos manos Alejo la cara Lo más posible De ti a la verga La acerco Por compromiso Pero ya me devuelvo A donde estaba Yo voy a mirar A la cámara Y hablarle Para hacerlo menos incómodo Sonrío Viéndola pensando Que tal vez Hay algo de confianza Yo evito la mirada Viendo al balón Yo vuelvo a hablar Con la cámara A decir que todo salió Chido Mientras ella se caga De risa Y ve un lado contrario Para volver a mirar A la cámara Otra vez Solamente por compromiso ¡Auch! Cuando Diego Ve un pene Sin chupar Mi nombre es B Soy la rosada Ay, sí, amigos Hay que hablar de esto Hay que hablar de esto Hagan de cuenta Que son unos vatos Que dijeron Hay que hacer Nuestro propio elite En TikTok Y se pusieron a hacer Como una High school musical Pero con un chingo De tensión sexual Pero también Como un poco de elite ¡Horrible! Y nada en contra de Brianda De los que veo ahí La verdad Todos me dan un poco igual Pero Brianda Me cae bien Pero esta idea es horrorosa Es la cosa más incómoda De la historia Vean esto Ya, me presento Mi nombre es B Soy la rosada Vean ese uniforme Tan lindo Siempre he sido La más popular Y este año No será la excepción Por fin podré ver A mi mejor amiga Eo Es tan preciosa Entonces van A una escuela En la cual Se visten Como porristas Pero no para Alentar a ningún equipo Se visten como porristas Para ir a clase Y ves a estas dos Y dices Cada una va a una escuela Diferente Porque pues Una es azul Otra es rosa No, van a la misma escuela Solamente que la escuela Es como Crea tu propio estilo ¡Túneate! Y somos perfectas juntas Estamos listas Para lo que se aproxima ¿Y ustedes? No, me gustaría poder decirte Sí, estoy listo Lastimosamente No lo estoy No lo estoy Porque esto Amigos Lo siento Pero nos vamos a aventar La serie completa Que es horrorosa Academia Es que hicieron un hashtag Y todo el rollo Vamos a ver unos cuantos ¿Ok? Obviamente no me voy a chutar todos Pero es que es una Hicieron su propia serie Con la peor calidad del mundo Llegamos Y este de por ahí Es Ed Es un chico de intercambio Es lindo ¡Nadie se llama Ed, amiga! Se ha de llamar Eduardo Me cae bien La intención Es ser las mejores De la clase Y de toda la academia Pero algo ocurrió La llegada de dos chicos Él Dice que uno de ellos Es su exnovio del kinder ¿Exnovio del kinder? ¿Y te acuerdas De tu exnovio del kinder? Dos cosas aquí No me acuerdo Ni de mis compañeros De la secundaria ¿Qué me voy a andar acordando De los del kinder? Y aún peor ¿Cómo tienes novio en el kinder? ¿Qué haces con tu novio del kinder? ¿Te quieres tragar mi moco? ¿Qué más puedes hacer? Me sobró medra cayola ¿Te la metes por la oreja? ¿Qué haces con tu novio del kinder? Es R Y su amigo D Son los típicos fuckboys Insoportables Odio a esos niños Él ya ha aparecido En lo peor de TikTok Bienvenido de vuelta hermano ¿Cómo estás? Por lo que veo No muy bien Aunque Es lindo Ay Dios Dame un poco De sabiduría Bueno pues Es nuestro primer día Hoy empezamos Con un muy buen panorama Creo que R Acaba de ver A su exnovia Es la de cabello azul Aunque su amiga Está bien guapa Su exnovia del kinder El maestro ¿El maestro quién es? ¿J Balvin o qué onda? A ver, a ver, a ver Me dices que estos vatos Tienen uniformes padres Ellas dos no Tienen clases en un comedor Y el maestro Pues es un señor Que si a muchos Les lleva año y medio Ese de blanco Es el profesor Es un poco intenso Ay, porque tiene sus pies En mi puesto Acaban de alejar a R De mí Esto se va a poner Muy intenso Limpiando lentecitos Porque siempre Uy, pero qué buena mirada Creo que me puedo Acostumbrar a esto Sí, sí, sí Ya me los quito Ya me los quito Ya me los quito Uno más Solamente uno más Es que esto no mejora hermanos Esto no mejora Spoiler alert Para los que se engancharon Con Academia Glee Vamos a ver El último episodio ¿Ok? Otro día más Y me siento aún peor Que ayer Triste y decepcionado Ya no sé qué hacer Con esta situación Y al parecer Acaban de revelar Otro de mis secretos Otro motivo más Para no regresar a ese lugar La situación La situación empeora Aún cada vez más Debo encontrar una manera De recuperar mi diario Pero todo es demasiado difícil Me estás diciendo Que tienes un diario Mira, amigos hombres Tienes más De 12 años No tengas un diario Este hombre ya Tiene 20 Y tiene un diario Un diario ¿Por qué tienes un diario? ¿Sabes que puedes tener Lo mismo en tu blog de notas? En tu celular Y lo mejor de eso Es que nadie Va a leerlo Está bastante bien Te recomiendo usarlo Que de seguro Tienes un iPhone Menos que Claro Debo ir a decirle a los chicos Ese diario debe regresar a mí ¿Qué más tienen? ¿Un chismógrafo? ¿Usan ask.fm? Un nuevo día en la academia Cuenta en cero Y preparados para practicar Estaba buscando un alumno Para practicar Y me di cuenta Que él lo tenía en la mano ¡Eh! Espérate, espérate, espérate Esta marra es nueva Ay, me perdí la introducción Del nuevo personaje Ok Nosotros añadamos La ella se llama Pilar Pilar Es una chica Que acaba de regresar A la escuela Después de una intervención En Alcohólicos Anónimos Chocó Y, no sé Quedó contra aún más severos Pilar Por el problema Habla solamente en ruso Eso o Pilar está reemplazando A Brianda Que no quiso seguir Con esta abominación Cualquiera de las dos Jugáramos a ver Qué tan bueno era No teníamos más tiempo Para practicar Y él Insistía Que quería jugar conmigo Para comprobar una sospecha Oye, oye Los reyes de cancha van Primero, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no? La lanza y la encesta De la primera No lo podía creer Él Segura de lo que estaba haciendo Me dice Demuéstrame qué es lo que tienes Ok, nena A ver Eh... Al parecer no soy tan bueno Se empezaron a burlar de mí Creo que descubrieron Nuestro secreto Nuestro más grande secreto Creo que este año No vamos a poder hacer trampa Es lo que hubiera pasado Si los de la CQ Tuvieran TikTok Estuvo padre la serie ¿Para cuándo la cancelan? Nadie Niños de Hiroshima Del 6 de agosto De 1945 A las 8.15 horas Esto es muy específico Amiguitos Soy Mickey Mouse Vamos a dejarte Entre el aire Ya entendí Este sí está Este sí lo vi Vean esto Vean esto Este morro Lleva a su Morrita A la escuela Y le va a cantar Una serenata El de la tuba Directamente adentro Tiene un gato Porque no es normal Que la tuba suene así Pero Él no solamente Le lleva serenata Y un cartel Hecho a mano precioso Él también Les va a cantar Va a dar un show privado Va a otorgar Un poco de su música Y su talento A ella Y a los compañeros De ella Esa tuba Tiene el cadáver De alguien Allá adentro Ando pero si Viene amputado Porque vale verga Chequense Me dan Me dan No de 500 Uno de 100 Me dan otro de 100 Y el pedo no es este El pedo es que me dan Un miñen Neneñen Uno de 100 Me dan otro de 100 Y el pedo no es este El pedo es que me dan Un miñen Neneñen Preguntas normales Respóndelo más rápido Dale Empezamos ¿Qué es lo contrario de entramos? Salimos Pues cuando quieras ¿Qué significa I love you en español? Chinga tu madre Yo más, bebé Sí ¿De qué otra forma le dices al miembro masculino? Tu cara Comes ¿Qué animal es el mejor amigo del hombre? Tu puta madre Culazo que te cargas ¿Cómo se dice en España agarrar? No ¿Conmigo? No Perga, qué mamador que te pusiste el chico de los ojos verdes ¡Ay, perro! Ahora dame la pose más sensual que sepa Modelame así Pose, 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 pose Ok, abro debate Abro debate en este momento en comentarios en YouTube Ya lo abrí en Twitter Puedes poner editor en algún lado de la pantalla el tweet Gente de YouTube ¿Qué alguien de Ben 10 era el mejor haciendo el amor? ¿Cuál ustedes consideran que era el más chido? Yo creo que puede estar entre diamante y entre cuatro brazos Porque nadie te ha dicho que cuatro brazos no tiene cuatro penes Pero ahí abro el debate, en los comentarios peleen También tengo que decir Tal vez estoy de acuerdo con Ultra T Ultra T se podía transformar en lo que tú quisieras Hasta en el pito de barca Mi amor, jimea mi nombre, please Rod Ah, sigue Uf, eso bebé Se lo mete profundo Y se lo saca lento No, es un fanfic en TikTok Es un fanfic en TikTok Ah, sigue Empieza a besar a Rod Uf, amor Me encantas Amor a Rod Amigos, espero les haya gustado el video Me lo pasé muy bien grabándolo Me lo divertí bastante Muchas gracias nuevamente por esos dos millones de subs En serio, se les agradece un montón Pásense a los directos en Twitch Todo esto pasa en vivo en Twitch En twitch.tv Slash One Ese guarnizo Todos los días A las 6 de la tarde Los quiero mucho Bye La estamos rompiendo Que puede estar entre diamante Y entre cuatro brazos Porque nadie te ha dicho Que cuatro brazos No tiene cuatro penes Estoy harto Harto Ok